pero todavía pero concédeme esto aquí 40 minutos papalotes arrancamos desde aquí Rubén, si te tuvieras que quedar con Luis Jiménez o con el programa del tapón de la mañana ¿con quién te quedaría? oye, Luis Jiménez nunca jugó con el dinero Luis Jiménez siempre fue responsable yo no tenía ni que llamar a Luis Jiménez para mi cuarto Luis Jiménez no jodía con los cuartos de nadie nunca en la vida